¿Pero qué vale? Vale, me cago a los muertos, la he liado, la he liado, la he liado tela Colocarme a huevo Para que dos me mate Que me he encontrado en la moto, ¿vale? Me he encontrado en la moto, me he encontrado en la moto, me cago a los muertos Y me he puesto delante de dos tíos Se puede dispararme a los dos Vale, he tirado a uno Y ahora el otro no está Bueno, no lo he tirado, de largo Vea, a los dos muertos En mitad de la carretera, me encuentro a los dos tíos Se bajan Empiezan a dispararme Yo me bajo y me tumbo detrás de la moto Y ya está todo El chico Yo me cuyo